Bueno, buenos días a todos. Mira, tengo aquí un jaleo que va aquí, porque voy a hacer un bucherillo, un bucherite. Entonces, ¿qué? Pues mira, yo voy a hacer este vídeo, porque con el buchero no, porque me van a ayudar. Entonces, pues yo quería hacer este vídeo, ¿ok? Apoyando a nuestros agricultores, que son los mejores del mundo, ¿vale? Yo voy a enseñar y que le dé coraje al que quiera, escuchar que es fresa. Esta fresa, ¿dónde la habéis visto? ¿Eh? Nada más que aquí en España. Nada más que aquí en España, mirad que es fresa, mirad, mirad que es fresa, mirad. ¿Eh? Aquí en España nada más, con mucho coraje que le dejan a alguno, mirad que es fresa. Escuchad, escuchad que es fresa. Escuchad, escuchad, escuchad. ¿Eh? Vamos, para darse un capricho uno, escuchad. Escuchad tú que es fresa, mirad, mirad, escuchad. ¡Fresones! ¡De Huelva! ¡De Huelva! De nuestra tierra, mirad que es fresones. ¿Eh? ¡Qué es fresones! ¡Ea! Mira, escuchad. ¿Eh? Toma ya, mirad. ¡Pedazo de fresones, mirad! Este tiene una hojilla que pega, que se le ha pegado una hojilla, escuchad. Pero bueno, ¿dónde existe esto? Nada más que aquí, en España, y es que tenemos los mejores del mundo. Los mejores del mundo, mirad, mirad. ¿Eh? Esto. El otro día, voy a un supermercado de esto grande. Todos los supermercados, ¿veis? Mira, esto es más chiquitita. A casi 10 euros la fresa. A casi 10 euros la fresa. Y no eran ninguna española. No las compré, porque no me la gana. Teniendo esto, ¿tú te crees que esto es muchísimo más barato que voy a comprar yo? Quita, quita. Me da igual del lugar que sea, que no las compro. Me da igual de donde vengan, me da igual. No las compro. Yo compro estas, me cuestan más baratitas. Escucha. Escucha tú. Escucha tú. ¿Eh? Pero ¿dónde has visto esto? Y luego, con un... O sea, ni color tenía. Ni color feísima. Y tú, chuchu, chuchu, qué fresa. Chuchu, chuchu, qué fresa. Vamos. Todo mi apoyo a todos los agricultores de España, porque soy los mejores del mundo. Y los más grandes del mundo. ¿Vale? ¿Vale? Y a seguir adelante. Y a seguir adelante con lo vuestro. Hasta que consigáis que esa patraña que hay por todos lados, caigan. Caigan. Y que den el brazo a todos ustedes, que consigáis lo que pidéis. Porque necesitáis que os den oro. Porque tenéis oro en las manos. Oro en las manos tenéis. ¿Vale? Devuelva. Devuelva. Mirad qué fresones. Mirad qué fresones. Devuelva. No... De aquí de España. Porque vuelva hasta en España. Mi besito a todos los onubenses. Devuelva las mejores fresones. Míralo. ¿Eh? A ver. Si esto los tiene en la grande supermercado. Mirad qué fresones. Anda ya, hombre. Y a diez, casi diez euros. Las he comprado a mucho más baratitas. No voy a decir el precio, pero mucho más baratitas. Y españolas. ¿Eh? Mientras ellos... Los traen de otros sitios. Es mucho más cara. Y bueno, que aquí voy a hacer un pusherete que se van a salir hasta las lagrimones que van a salir. Pues que voy haciendo ahora mismo. ¿Vale? Y os mando a todos que me seguís y que me veis un besito muy grande. Muy grande. ¿Vale? Y que no os olvidéis de mí. Que aunque tenga la manita chula, sigo yo aquí. ¿Vale? Y yo no me olvido de vosotros. Hasta luego. Os voy a enseñar el pusherito que voy a hacer. No puedo grabarlo porque no, porque no lo voy a hacer yo, pero... Bueno, voy a hacerlo, pero con ayuda, ¿vale? Y esa persona, pues, no quiere, no quiere. Pues como no quiere, no puedo yo encendiar. Y tampoco. Porque esto es cosa mía. Pero bueno, que mucho pesico. Mira qué desastre estoy hecha, ¿eh? Amaditas. Amaditas. Y nada. Y ya seguís conmigo. Que voy a decir, preparo el pusherito. Que esto es... Son las once y media ya. O sea, las diez y media. Que esto, bien, que si hace o no se hace, te dan las... Te dan las unas, las dos. ¿De acuerdo? O sea, mientras que se cuece la ternera y todo, que es lo que más necesita coser, te dan las tantes. Muchos besicos, ¿vale? Hasta luego. Y me apoyo total a todos los agricultores. Esas manitas de oro que tenéis para ponernos lo mejor en nuestras mesas. Besicos para todos y adelante.